Sí, fíjate que nosotros seguimos aquí con la fiesta festejando el 146 aniversario de la batalla de Santa Gertrudis y aquí como ven ustedes acabamos de terminar una cabalgata desde el monumento hasta la plaza Servando Canales y donde nos acompañan aquí de la asociación de charros de Reynosa, Río Bravo, Camargo, Miguel Alemán, la asociación ganadera y todos participando aquí como año tras año lo hacemos en la tradicional cabalgata que fue todo un éxito Aquí convocamos aquí a toda la región aquí de Ribereña y haciendo región como dice nuestro señor gobernador y aquí en Unidad y Equipo todos trabajamos y aquí está la muestra de un evento más que Camargo realiza Sí, me gusta andar en las cabalgatas porque me gusta celebrar mucho la batalla de Santa Gertrudis No nos podíamos perder esta fiesta, como cada año se hace muy bonita, pues aquí estamos apoyando Haciendo región una vez más y festejando aquí con la gente de Camargo la batalla de Santa Gertrudis Aquí toda la región ribereña y todos los amigos de a caballo ¿Va acá, Juanito?